Muy buenas mis jardineros, bueno, hoy estamos de celebración porque tanto en YouTube como en Facebook hemos hecho pues un hito, bueno, en YouTube acabamos de superar hace unos días los 15.000 suscriptores, así que muchas, muchas, muchas gracias a todos los que me apoyáis por aquí y también por supuesto los que me estáis apoyando en Facebook, que es que está siendo una locura el último mes, ya somos más de 50.000 suscriptores o seguidores, como lo queráis llamar y bueno, quería decir en este vídeo sobre todo que es que, bueno, en YouTube de momento los comentarios sí puedo ir respondiendo, pero Facebook es una locura, que recibo cada día entre 1.000 a 10.000 mensajes y comentarios y cosas y tal y ya, bueno, pues voy contestando a medida que puedo, pero ya sobre todo no puedo contestar a todos en Facebook, pero para eso hago los vídeos. Bueno, también me pregunté muchísima, muchísima gente de cómo pueden ayudar al canal, a los canales para apoyarlos y tal, o económicamente o de otra forma. Económicamente no me voy a explayar porque lo digo simplemente porque mucha gente me lo pregunta. A mí realmente, bueno, claro que lo agradezco, pero de la otra forma que decís después que es sin apoyo económico, me ayudáis mucho, mucho, mucho y ahora lo digo. Bueno, en YouTube pues tenéis para apoyar económicamente los miembros del canal y también los súper gracias, los miembros del canal pues para una membresía y hay contenido un poquito más exclusivo. Y luego también, foto exclusiva y cosas, y luego también los corazoncitos que aparecen de súper gracias en los vídeos o súper thanks, pues ahí podéis dar pues dos euros, cinco euros, no sé exactamente los que son, diez o veinte, cincuenta, pues de esa forma podéis apoyar económicamente. Luego en Facebook tenemos las membresías que creo que son un arroz de los cinco euros y también tenemos pues cuando sale un vídeo dar estrellas, ahí pues mandáis las estrellas y esas estrellas equivalen a un dinero que nos llega a los creadores. ¿Para qué utilizo yo ese dinero? Sobre todo para ir mejorando poquito a poquito el equipo, el sonido, el mobiliario, pues la iluminación, las cámaras, hay muchísimas cosas para comprar plantas, etcétera. Bueno, y ahora, ¿cómo me podéis apoyar? Voy a decir YouTube y Facebook. Desde YouTube, sin gastar dinero, pues muy muy importante, sobre todo es que veáis los vídeos completos. Y una vez que veáis el vídeo completo, pues dejáis un comentario y también, muy importante, un like. Y algo también muy 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 importante es que compartáis pues los vídeos que os gusten, ya sea de YouTube en vuestras redes sociales, Facebook, en donde queráis, WhatsApp, podéis compartirlo donde quieras. Si tenéis páginas web, eso ayuda mucho mucho a que YouTube siga también recomendando los vídeos y se vayan viendo más. Y luego, quien quiera apoyar también en Facebook, pues en los vídeos no hace falta, por ejemplo, ni mandar dinero ni nada. Si veis el vídeo entero y una vez que veis el vídeo entero dejáis un corazoncito o un me importa o un like, eso ayuda mucho mucho para que Facebook recomiende más el vídeo. ¿De qué más forma podéis apoyar? Pues compartiendo también el contenido de los vídeos en vuestros grupos, en vuestra página de Facebook, etcétera. Y también, a mí me gusta mucho y también ayuda mucho a que siga recomendando, es que en Facebook tenéis la oportunidad de cuando hago un vídeo, por ejemplo, de la monstera que la tengo aquí. Si vosotros tenéis una, pues poned vuestras fotos de vuestras plantas porque eso ayuda mucho mucho e ir interactuando y comentando, etcétera. Bueno, ya no me explayos más, muchas, muchas gracias. Vamos ahora por los 75.000 en Facebook y a por los 20.000 en YouTube. Nos vemos, chao, gracias, gracias.